Candidatos a las alcaldías de los territorios vecinales de Trujillo, que fueron excluidos, acusaron al subgerente de participación vecinal, Érico Cueva, de estar preparando un fraude para beneficiar al movimiento regional del alcalde Lidio Espinosa. Nosotros queremos unas elecciones limpias, transparentes. Nunca se ha visto acá en la historia trujillana que haya habido cinco empadronamientos. La Alianza para el Progreso ha perdido casi a la mitad de sus candidatos a las alcaldías de los territorios vecinales de Trujillo. Si fuéramos el único territorio con problemas, yo diría que posiblemente hay un error de ellos, pero mira cuánta gente, cuántos territorios hay con problemas similares y otros que nos hace pensar mal respecto de todo este proceso. No lo quiere. ¿Cuántos candidatos de APP han sido retirosos? 25 candidatos. ¿Cuántos había? Eran 55. Los manifestantes exigieron a la subgerencia de participación vecinal de la Municipalidad de Trujillo retrotraer el proceso electoral hasta la fase de empadronamiento, debido a que denunciaron que la inscripción de vecinos en los padrones ha sido dirigida para beneficiar a los candidatos del movimiento regional para el desarrollo con seguridad y honradez.